Pues la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al Gobernador del Cauca, lo que indica que por 10 años no podrá ejercer ningún cargo público. Señor Gobernador, bienvenido a Web Noticias. ¿Y usted qué va a hacer frente a esta decisión? Hacer uso de todos los recursos que me da la ley, interponer en forma inmediata una apelación, me la están preparando mis abogados. Tendré también la oportunidad de estudiar en qué caso cabe en tutelas. Yo lo que puedo manifestarle a ustedes es que mi conciencia está tranquila, que yo soy un hombre honesto, que considero que el fallo es contraevidente, es decir, que no tiene relación directa con las pruebas que fueron aportadas por mí para demostrar mi inocencia. Y que por lo tanto, pues yo voy a llegar hasta la instancia superior, que es la del Procurador General de la Nación, y mientras tanto seguiré gobernando hasta que quede firme la sentencia. Esa sentencia no quiere decir de ninguna manera que tenga yo que retirarme de la gobernación, sino hasta que haya un fallo en última instancia. Bueno, señor Gobernador, ¿usted ya fue notificado por esta decisión? No, no he sido notificado todavía, estoy esperando notificarme en la forma oportuna. Bueno, Gobernador, pues estaremos muy pendientes de esta noticia que está en este momento en alerta todo el departamento del Cauca.